Hola que tal amigos y amigas, sean bienvenidos a este canal, les saluda Cusquaker compartiendo video demostrativo y en esta ocasión vamos a ver una Double Deck, una casetera doble presentada por Onkyo, modelo correcto TAW450 es una casetera doble estéreo que de acuerdo a la información encontrada en la página cassettedeck.org que salió a la venta por primera vez en 1988 y al año siguiente, 1989, fue malamente descontinuada y bueno, actualmente luce perfecto este equipo, es una casetera que tuvo la gran fortuna de salir en el tiempo que estaban bandas como The Guns N' Roses, The Police, Wet's Neck, Scorpions y varios más por citar algunos pues bueno, esta casetera pertenece a ese periodo de tiempo y actualmente sigue sonando magnífico de 1988 a 2023 se cumplen 35 años exactamente y todavía ofrece una calidad magnífica cabe mencionar y confirmo que este equipo nunca ha sido reparado, al menos por mi nunca ha sido reemplazado bandas, nada solamente se le dio limpieza en la parte externa, en los compartimentos de los cassettes, las bandejas y hasta ahí o también lo que es limpieza a los cabezales, a los rodillos, listo, pero nunca han sido reemplazadas las bandas, nada de ello ya fue sometido a limpieza externa, como pueden ver, tiene una excelente apariencia, brilla muy bien y la verdad, o sea, un producto para 35 años de antigüedad, o sea, híjole, está pero súper, súper bien está como dicen en Monterrey, con madre señores, ok bien, entonces vamos a entrar directo aquí para ver qué onda con los controles qué es lo que pasa en cada una de las bandejas, miren, vamos a ver la bandeja letra A va a ser para efectos solamente de reproducción digo, en cada una de las bandejas, en ambas puedes reproducir cassettes pero en la bandeja B es la que va a tener la característica adicional de poder realizar grabaciones en cassette además, en el panel central, independientemente de que tenemos un ecualizador ambientado o bueno, iluminado con luces LED muy suaves van a ver ahorita ya cuando se haga la reproducción de cintas qué bonito se desplaza las luces qué bonito se ambienta este ecualizador, ok entonces, además de ello, vamos a tener la capacidad de poder realizar lo que es conocido como un dubbing cuando digo dubbing, los que no saben es una copia, una transferencia de cassette a cassette lo puedes hacer de dos maneras a alta velocidad o en velocidad normal de hecho aquí lo estamos viendo al centro dubbing speed, ok a velocidad normal, puedes estar escuchando la música mientras la escuchas, está copiando o bien lo puedes hacer a alta velocidad para ahorrarte tiempo ok, ese es uno también viene equipado con lo que es el filtro Dolby Noise Reduction tipo B y tipo C también, actualmente está desactivado y podemos ver el interruptor en la posición de OFF está por acá es un botón de encendido o apagado y vamos a ver también otro botón, un tercer botoncito que va a ser este que vemos ahí play, letra A y una flechita letra B eso va a significar que por ejemplo por ejemplo vamos a poner el caso que tenemos dos cassettes con música previamente grabada entonces si tú activas el switch que acabamos de ver play A, B significa que el cassette que esté en la bandeja A una vez que se termine le va a continuar con la bandeja B tú tienes un cassette en la bandeja B con música previamente grabada va a dejar la bandeja A y va a comenzar a reproducir la bandeja B ok, eso es el play A, B ok a ver que más se nos pasa tenemos aquí una salida para audífonos y también una entrada para micrófono externo ambas de un cuarto un control para el nivel de entrada ok, cuando estamos grabando que tanto volumen es el que le quieren agregar a la grabación y bueno, ok en esta ocasión vamos a subirle todo al máximo para que esté súper saturado que no se escuche nada no, es mentira no, vamos a hacerlo tal como nos comenta nuestro amigo aquí Marcelo por cierto Marcelo, saludos muchas gracias aquí por siempre darnos buenos tips al respecto y bueno tenemos también lo que es el contador de cinta a tres dígitos ahí lo vemos reseteable vamos a ponerlo aquí en ceros ahí está en ceros y bueno vamos a hacer también independientemente de reproducciones en ambas bandejas vamos a hacer sincronización de lo que es de cassette a cassette en ambos modos rápido, normal vamos a grabar desde dispositivo externo en este caso vamos a utilizar la tableta igual puede ser cualquier otro equipo y pues vamos a hacer todo ello en este video ok eso, bueno eso es básicamente todo digo, es un manejo muy sencillo que tiene este equipo ya dejamos muy bien claro que la estética está muy bien la verdad está muy bien este equipo robusto, todo muy suave calidad 100% fabricado en Japón al final vamos a darle la vuelta al equipo para que vean como luce por la parte posterior bien entonces quedando claro todo lo anterior pues vamos a ir con la reproducción la reproducción de cassettes tenemos dos cassettes ok el clásico cassette tipo 1 bueno, antes de continuar antes de continuar un detalle no detalle a falla sino una característica importante de este equipo es que tiene selección automática del tipo de cassette aquí nos menciona en la página de cassette deck.org que acepta cassettes tipo 1 que viene siendo el cassette normal el tipo 2 de cromo y cintas metal tipo 4 también ok el propio equipo hace los ajustes necesarios al detectar el tipo de cinta ok por ejemplo si es una cinta tipo 4 metal pues va a ser lo propio para que no se escuche tan agudo tan brillante tan chillante el sonido y cuando es tipo 1 pues no lo va a dejar tan ensordecido sino que va a ser un ajuste para que se escuche de la mejor manera claro un equilibrio ahí entre este agudo grave etc. ok entonces eso es un rasgo suave de este equipo ok bien entonces vamos a ir con la bandeja letra A ya está encendido el equipo voy a reproducir este cassette que de hecho ya tiene música grabada ok otra característica que está muy suave también es la suavidad de los controles el toque suave es automático prácticamente tú tocas los botones y prácticamente es un toque de obediencia muy suave ok entonces eso es algo muy suave este marco que tiene todo el equipo también está muy suave porque es aluminio real aluminio real pulido y pintado en color negro se siente muy bien al tacto muy suave ok da un aspecto muy suave también ok la parte la parte de la cubierta es texturizado negro texturizado también está muy sólido ok bien entonces vamos a prender nuestro amplificador y listos para empezar a escuchar ok vamos a darle playback para empezar la parte de la cubierta y la parte de la cubierta es Ahí está nuestro amplificador Ok, lo detenemos un momento Por ejemplo en los controles de reproducción Para la bandeja A No cuenta con un botón de pausa Muchas de las caseteras si lo tienen Pero en este caso no Solamente va a tener pausa en la bandeja Letra B Vamos a cambiar ahora a la bandeja B Para ver que tan Que tan a nivel Que tanta igualdad de De sonido tienen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una pausa. Una vez más en la bandeja letra A, por lo visto que parece que suena un poquito más claro, siento que suena un poquito más claro acá que la letra A. Ok. Bueno, vamos a regresar lo más. Ahora vamos a hacer una grabación ya directamente, directo al punto en este cassette. Es un cassette que generalmente uso para las grabaciones de voz, pero en esta ocasión yo lo voy a usar para grabar música. Digo, no es el mejor cassette del mundo, pero nos va a servir para hacer esta prueba. Ok. Entonces vamos a hacer una grabación a velocidad normal y lo suave de este equipo Onkyo es que no necesitas hacer combinación de teclas. Algunas caseteras dobles, algunas decks, requiere de presionar de cierta manera primero una tecla o combinar ciertas teclas para iniciar la sincronización o la grabación. En este caso es muy fácil, solamente va a bastar con tener tu cassette fuente, que es en este caso este cassette, tu cassette destino y presionar si es a alta velocidad o baja velocidad. Bueno, velocidad normal. Vamos a ponerlo a velocidad normal, un solo toque y eso basta. Una pausa. Por ejemplo, aquí tenemos la sincronización pausada y si queremos que siga grabando, solamente va a hacer falta presionar play en el menú de bandeja B. Play. Vamos a ponerle pausa otra vez y ahora si le vamos a dar stop. Y ya al darle stop, se elimina, se cancela la sincronización. Ahora vamos a regresar toda la grabación de la bandeja B. Listo. De hecho, solito se hace autostop cuando está reproduciendo o rebominando, solito se detiene ya cuando llega a su tope. Vamos a escuchar qué tan bien se grabó en el cassette de la bandeja B. Hasta ahí llega, ¿ok? Empezó un poquito así como escucharon con un poquito como de distorsión, no el sonido muy bien porque ya en otras ocasiones esa cinta como que de tanto probar equipos, pues de repente como que la llega a morder o le causa algún daño. Pero el resto de la canción ahí escuchamos que estuvo muy bien. Vamos a repetir el proceso de grabación pero a alta velocidad y por el otro lado de este mismo cassette. Ahí exactamente donde se quedó aquel, ahí vamos a hacer un proceso de grabación. Solamente vamos a escuchar cuál es la canción. Muy bien, perfecto. Vamos a hacer una sincronización pero esta vez va a ser rápida. Un solo toque. Vámonos. Pausa. Seguimos. Play. Y al presionar stop se acaba toda la música, toda la sincronización. Ok, vamos a dejarla otra vez por fuera y vamos a regresar la música. Vamos a escuchar. Vamos a seguir más para atrás. Un poquito más. Ok, ahí se regreso todo. Voy a adelantar. Ok. Ahí está la gracia. Ahí está la gracia. Gracias por ver el video. Ok, hasta ahí lo dejamos, aunque creo que si se guiaba, vamos a ver. Si. Hasta ahí lo vamos a dejar. Exacto. Entonces, bien. Ya escuchamos el video. Esperamos que la sincronización, tanto en velocidad normal como a velocidad rápida, se cumple de manera efectiva. Me gusta mucho la calidad de grabación que hace de cassette a cassette, la verdad si me gusta. Y bueno, vamos a sacar este cassette y ahora va a tocar el turno de grabar, pero vamos a grabar desde dispositivo externo. Ok. Vamos a fregar un poquito el amplificador y conectaremos nuestra tableta con un video en YouTube. Entonces, desde dispositivo externo la vamos a grabar en este mismo cassette. El nivel de entrada está bien abajito. Ok, vamos a conectar nuestra tableta. Aquí tenemos el cable que es proveniente de Line In. Ahí lo vamos a dejar. Y voy a poner un video. Ok, vamos a darle... En este caso, para grabar desde dispositivo externo, solamente va a ser suficiente compresionar REC y en el otro extremo darle Playback. Vamos a darle Playback. Ok, bueno, antes de darle Playback, déjame activar aquí el amplificador otra vez. Listo. Le vamos a ir subiendo poco a poco el nivel del volumen hasta que llegue a un punto que no se... Tratar de que no se sature tanto el sonido. Ok, vamos a darle REC. Ok, en este caso no. A ver, vamos a ver. Permítame un poquito. Ok, en este caso... Ok, para dar desde dispositivo externo. Ahí está. Ok. Sí, tenía que hacer simultáneo. Presionar REC, luego pausa. Primero REC, luego pausa. Y después deberá hacerme... Me supongo que es Play. Ahí está. Ahí ya está grabando. Ahora sí le vamos a dar Play. Ahí está corriendo el video ya. Vamos a dar un poquito más de volumen. Bien. Y acá en el nivel de volumen de entrada. Ahí le vamos a ir subiendo un poco también. Ahí está. 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 vamos a dar stop, listo, ok, entonces ya hemos capturado desde dispositivo externo, vamos a regresar, vamos a dejar en el 43 me parece, si esta, ok, vamos a dar playback, ahi esta cuando vamos subiendo el volumen no, 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 no excelente, muy bien, ok, vamos a sacar el cassette, realmente a la hora de escuchar la grabación eh, practicamente si nos llegamos asi como que a confundir entre si se esta tocando eh, la tableta o es el cassette, pero realmente lo ultimo que alcanzaron a escuchar es efectivamente la grabación del cassette desde dispositivo externo hacia el cassette y lo escuchamos bastante bastante bien, ok, entonces a ver, aqui tenemos un par de cintas tipo 2 de metal, vamos a reproducir un poquito nomas, asi una probadita, a ver vamos a ver que onda con esto, ok, nomas un poquito para que se den una idea como se escuchan estos, este tipo de cintas en estas maquinitas ok, en la descripción voy a dejar un enlace directo a un video corto, es decir un reel, eh, vía instagram va a estar publicado por si quieren escuchar música eh, como esta que acaban de escuchar, pero por mas duración de tiempo, es decir música con derechos de autor, ahí les voy a dejar el enlace y para que tengan una mejor idea de que tan bien se escucha este double deck, ok, son cintas tipo 2 y las cintas en las que estamos haciendo las primeras pruebas, las que escucharon primero son cintas tipo 1 normal, ok, entonces vamos a, vamos a poner el amplificador para desconectar aqui bien nuestra tableta, ok, ya vemos que si paso la prueba perfectamente con grabación desde dispositivos externos, ok, entonces nos queda, nos queda volver a escuchar un poquito de, de la música que tenemos ya grabada en este cassette, y para ello ahora vamos a sacar la señal pero vía audífonos hacia el amplificador que esta allá abajo, voy a desconectar, vamos a desconectar la linea que proviene de la parte posterior, la línea de play, play out, y ahora ya conectamos la línea de audífonos, ok, vamos a prender el amplificador, y vamos a escuchar que tal la reproducción pero desde la salida de audífonos, vamos a escuchar, ok, ahora vamos a escucharlo en la bandeja, ok, ahora vamos a escucharlo en la bandeja, ok, ¡Gracias! 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 Ok, ahí está Ahí está, ya ves Marcelo, llega al nivel 0 para que veas que así te hacemos caso Con ligeras, ligeras variaciones pero ahí está, cero Ok, bien, entonces Pues ahí está el equipo está funcionando de manera chula magnífica la verdad es un excelente equipo este y lo más curioso es que nunca ha sido reparado no es como otros equipos que vienen con las bandas derretidas que es una total pesadilla cuando vienen con bandas derretidas ahí si agárrate porque te vas a ensuciar las manos y aparte no tienes rastros de como era la banda que tan larga era la banda etc, etc, ok, pero este equipo todavía después de 35 años de antigüedad sigue ofreciendo una magnífica calidad de sonido puede hacer las copias de manera excelente a ambas velocidades, puede grabar desde dispositivos externos y tiene un aspecto estético bastante bastante bonito ok entonces antes aquí en el canal me había comentado sobre un equipo de cintas de una marca no voy a decir que marca pero es una marca obviamente pues desechable entonces ese tipo de marcas chinas sobre todo pues no tiene nada absolutamente nada que hacer contra esta majestuosidad que es Onkyo generalmente esta marca nunca por lo general nunca me ha causado problemas nunca me ha dado dolores de cabeza siempre la experiencia con Onkyo ha sido magnífica de hecho en mi sistema de home tier tengo un par de bocinas frontales Onkyo que son buenísimas también ok entonces pues ahí está vamos a desconectar en la parte posterior como habíamos mencionado vamos a desconectar aquí las salidas las entradas salidas y entradas y vamos por este bando ahí está ok ahora sí le vamos a dar vuelta ok está su cable y aquí está el número de serie terminación 227 vamos a echarle un vistazo aquí el número de serie ok ahí está 227 el número de serie incluso hasta la lámina que le ponen en la parte posterior está muy bien mira los tornillos también están muy buenos acá vamos a ver el fabricante el modelo que ya les mencioné por corporación Onkyo 100% hecho en Japón son los productos que valen bastante la pena pura calidad este tipo de productos la verdad ahí vemos de izquierda a derecha línea de entrada para captura que es la que usamos para la tableta línea de salida bando derecho ok y qué más bueno básicamente eso es igual pueden hacer capturas también de audio por la entrada de micrófono me parece que sí se puede hacer de esa manera aunque pues bueno lo ideal es a través de line-in ok y ya este obteniendo resultados como ya vieron ok entonces repitiendo voy a dejar un enlace directo a un video de con una duración de minuto y medio aproximadamente en instagram la página de instagram se la vamos a compartir en la descripción nuestra tienda en línea le voy a compartir el enlace quien esté interesado en comprar en adquirir este producto que están viendo ingresen a la tienda en línea y ahí si les buscan con el título del video si les aparece quiere decir que está vigente todavía ok espero de verdad que se vaya pronto de hecho este tipo de productos no se lo haría en mucho tiempo y más cuando es en este tipo de condiciones que no le duele absolutamente nada ok bien pues entonces siendo así llegamos al final de este video muchas gracias por su atención saludos cordiales a nuestro amigo marcelo valenzuela que siempre está atento a los videos que tienen que ver con cintas de casete de biocaseteras todo lo que es videos de cinta siempre está al pendiente y siempre nos ha compartido importantes valiosos tips lo cual agradezco muchísimo ok igual saludos para nuestro amigo también que es super fan de los productos de audio estamos hablando de gabriel vargas saludos gabriel para ti también es muy bueno la cuestión de audio también una percepción excelente ok saludos a nuestro amigo también marcelo ya lo mencionamos este a manuel valderrama a sergio y américa en acapulco saludos muchas gracias muchas gracias por comentar mensajes muy suaves me hacen sentir muy bien y les agradezco infinitamente el tiempo que se toman para ello ok bien pues sin más yo soy bus wacker me dio mucho gusto haber presentado este video y les deseo que tengan un excelente día nos vemos hasta la próxima saludos a todos bye bye